¡Hey! ¿Qué onda chavales de YouTube? Soy su amigo Tylus con este video de fondo. Tenemos Halo 4 Mini Trucos Número 2 y el día de hoy vamos a aprender como dicen el título Bolas de Fuego. ¿A qué se refieren bolas de fuego? Bueno, el título es porque realmente les voy a enseñar un truco de cómo aventar. No es un truco, ni es un glitch, ni es nada. Es simplemente una estrategia. Es un mini truco de aventar, como vemos en la configuración, las granadas. Las granadas se avientan habitualmente con LT, que es la forma en la que avientan las granadas, como en una curva, en un movimiento parabólico. Como podemos saber, básicamente para pillar a alguien tenemos que lanzarle una granada hacia arriba, apuntar un poco hacia arriba, como se puede mostrar a continuación. Así es como se lanza una granada normalmente. ¿Ok? Pero si nosotros hacemos esta configuración o esta configuración más bien mental a nuestro método de juego, podemos lograr unos increíbles lanzamientos. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente ustedes lo que tienen que hacer es lanzar una granada corriendo al menos un segundo o medio segundo. ¿Sí? No pueden apretar los dos botones a la vez. Ahí pueden notar la diferencia. Lo que tienen que hacer es correr y rápidamente, después de haber corrido, lanzar la granada. ¿Ok? Esto también se puede hacer cuando vas corriendo normalmente y lanzas la granada, la lanza fuerte. Pero esto es un método como de empuje un poco más rápido. ¿Sí me entienden? Porque cuando ustedes van corriendo y la lanzan, los frena. Pero esto es a la hora de que estén pegados a alguna pared, que estén en, no sé, en alguna zona de batalla, tienen que hacerlo. Aquí vamos a hacer una demostración de cómo el Crazy avienta la granada normalmente y yo corriendo. ¿Ok? Así es la distancia en la que se mueve. La verdad es que es bastante. ¿Y los consejos de cómo utilizar esto? Bueno, básicamente les puedo dar un tutorial de los mapas de dónde utilizar esto que estoy empezando a utilizar yo y me ha funcionado bastante bien. en diferentes métodos de juego. Por ejemplo, en este mapa, cruzar de mapa, across the map, una granada. Simplemente tendrían que correr y apuntar un poco hacia arriba y la granada totalmente cruzará el mapa. Avienta la granada como si fuera un balón de fútbol americano. Y bueno, vamos a ver aquí. Mientras tanto les digo que las granadas de fragmentación traten de aventarlas hacia las paredes para que reboten y exploten. Y como el lanzamiento va a ser muy fuerte, también el rebote hay que tomar eso en cuenta. El rebote también va a ser bastante fuerte, por eso tienen que medir muy bien. Y la segunda cosa es que cuando quieran pillar es un poco más difícil o al menos para mí es más difícil pillar aquí que en Halo Reach o en Halo 3. Entonces, para hacer un buen pillaje podría venir el personaje hacia adelante y ustedes aquí pueden ver la diferencia del lanzamiento de granada. Pero lo que deberían hacer ustedes es más o menos fijarlo o que se haga un poquito a la derecha o un poco a la izquierda y le lanzamos la granada justo en medio de su cuerpo. Esto provocará que se pille y tengamos unas excelentes muertes. Pero bueno señores, ya sabes, este video, si llega a bastantes likes, yo puedo hacerles un tutorial de cómo lanzar los diferentes mapas de dónde lanzar granadas. Se vienen muchos tutoriales, muchas cosas para que tú mejores tu gaming en Halo 4. Pero ya sabes, me apoyas bastante con un like, un favorito para que siga creciendo el canal. Una suscripción para un orgasmo gratis de todos estos videos. Y bueno, como siempre, gracias por estar viendo este video. Y si no soy el primero que sube este video, de todas formas, espero que sea de tu ayuda. Y bueno, nos vemos después. ¡Gracias!